¡Hola! Hoy les traigo una linda actividad para poder desarrollar la parte creativa de los más pequeños. Además, vamos a estimular la imaginación y sobre todo vamos a poner en práctica nuestro trabajo y habilidades de coordinación motora fina. ¿Y qué vamos a necesitar? Papeles de diferentes colores. Las medidas son de 8 centímetros por 30 centímetros de largo. Tiras de 8 por 30, ¿correcto? De cualquier color. Goma, rotulador, un liquid paper y tijera. Así que manos a la obra. Rapidito, lo que vamos a hacer con esta pieza es doblarla por la mitad. Vamos a aplicar en el desarrollo de esta manualidad sencilla, vamos a aplicar la técnica de origami. Para esto tenemos que doblar por la mitad y tenemos que marcar bien el papelito, ¿correcto? Una vez que hemos hecho la tira doblada por la mitad, vamos a volver a doblar la pieza. De esta manera. Una vez que hemos marcado la línea central, vamos a desdoblar y vamos a marcar hacia adelante y la otra pieza talla. Una vez que hemos marcado la pieza bien, vamos a desdoblar. Desdoblar y la parte que está hacia afuera, vamos a empujarla y vamos a meterla hacia adelante. Los dos lados. Ajá. De esta forma. Y tiene que quedar así. Observen bien, por favor. De esta manera. Una vez que hemos marcado esta pieza, marquen bien el papel, por favor. Y vamos a marcar un centímetro con nuestra dedita. Un centímetro en la parte inferior del triángulo. Quiero que observen acá, quedó un triángulo, ¿verdad? Solamente un centímetro. Vamos a marcar un centímetro. Y con este centímetro que hemos hecho a la marca, ahí está, pueden observar, vamos a cortar. Quiero que observen, esta pieza quedó así. Y esta es la parte de la cueva de nuestro ratón. Lo vamos a dejar a oposición. Y con este triángulo que hemos armado y que hemos quedado acá, vamos a trabajar la carita y el ratón. Así que rapidito, con una pieza del mismo color de papel, vamos a hacerle sus dos orejotes. Aquí sí es totalmente libre, porque podemos trabajar combinando colores. Si la oreja es de color más claro, la parte interna de la oreja podemos hacerlo de un color oscuro. Podemos variar los colores, ahí están las dos orejitas. Acá ya tengo un pedacito de papel marrón, donde voy a hacer la parte interna de las orejas. No se preocupen si no tenemos una medida exacta, vamos a ir cortando hasta que quede bien. Si queda muy grande, le vamos a seguir rebajando y cortando. Muy bien, ya tenemos esto, esto va a ir acá. Entonces con un poquito de goma, vamos a ir pegando las partes internas de nuestro orificio. Se va a ver muy simpático porque estamos haciendo un contraste de colores. Ahora, ¿cuáles son las características de nuestro ratoncito? Primero, que tienen bigotes, ¿verdad? Entonces cortamos pedacitos de papel negro para hacer los bigotes. Acá yo ya había cortado alguna tirita de papelito negro. Entonces le colocamos en la parte donde está el triángulo, la parte inferior. Aquí le ponemos una gotita y vamos jugando con los tres bigotitos. Uno ya tenemos acá, un bigote. Vamos a poner otro bigote. Si se mueve, hay que tener cuidado porque como el papel es muy delgado, tiende a moverse. Si se sale, lo volvemos a hacer. No sé si no hay por qué preocupar. Ya tenemos los tres bigotes. Ahora, con un pedacito de papel negro, ahí está, vamos a cortarle en coma del triángulo para sellar nuestros bigotitos y queda la puntita de su nariz. Quiero que exerven, por favor, de esta manera. Muy bien, ahora colocamos las orejas para ir dándole forma a nuestro ratón, las orejitas. Acuérdense que los ratones son orejones. Así que les hacemos las orejitas un poquito grandes. Ya está. Quedó muy gracioso, miren aquí. Ya tenemos las dos orejas. Ahora, con un pedacito de papel blanco, vamos a hacer dos círculos de papel blanco para hacerle, ¿qué cosa? Sus ojos. Si tienen ojos movibles, pueden utilizarlo, pero yo no conseguí ojos movibles, entonces lo voy a hacer con un pedacito de cartulina blanca. Entonces le hacen los dos ahí y van a pegarle los ojos. Una vez que ya pegaron los ojos, con el rotulador negro le vamos a hacer el detalle. ¿Y para qué necesitan los puntos? Para agarrar y colocar los puntitos internos de los ojos para que den un efecto. Muy bien, quiero que observen. Ahora le falta un detalle más. ¿Cuál es? El rabito. Entonces vamos a agarrar, vamos a conseguir acá, tenemos un pedacito de papel marrón. Que pena que no tengo una tira más grande y vamos a cortar el pedacito del rabito. Ya está. Ahora sí, el rabito lo vamos a poner acá. Y ya está. Un poquito de goma. Y le ponemos el reloj. Presionamos. Ahí está. Y con el contorno o gorde de la tijera, le vamos a doblar el papel hacia adelante. Miren. Llega nuestro ratoncito. Ahora sí, podemos jugar con el ratoncito que quiere llegar a su casa. Y podemos hacer varios de diferentes colores. ¿En qué consiste este juego? Que vamos a agarrar, miren aquí, tiene una entrada. Se coloca por un lado. ¿Está? Y la otra abertura se coloca. Y comenzamos a jugar con el ratoncito que va moviéndolo en sus extremos para que llegue a su casa. Para que pueda llegar a su casa. Y podemos crear ratoncitos de diferentes colores. Miren este de acá. Lo voy a sacar de su casa. ¡Qué simpático! Miren aquí, un ratoncito verde. Ajá. Y podemos jugar con los chicos creando diferentes tipos de ratones y formas. Y acá tenemos otro. Así que chicos, el material es muy fácil de encontrar en casa. Y la manualidad es súper sencilla. Y estoy segura que lo van a edificar. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!